Hoy vamos a jugar la fase final del santuario de la espada en modo experto chicos Ah vale chicos, me he puesto aquí las pulsaciones para que ustedes vean mi ritmo cardíaco Claro que estas pulsaciones cuando esté haciendo speedrun de Cuphead y estemos a punto de hacer un récord mundial Va a ser mucho mejor que jugar en Zelda Bueno, aunque de pronto en Zelda también puede que me ponga un poquito nervioso Pero no tanto como sucede en Cuphead chicos En Cuphead si, las pulsaciones a ustedes les deben interesar muchísimo Para ver si yo me pongo o no me pongo nervioso con el juego Zona final, iniciamos chicos Ya yo todas estas pruebas las hice en el modo normal Simplemente que quise jugar en modo experto y hacerme estos gameplay aquí para el canal Y vale, para streamearlo también aquí en Twitch Empezamos, primera prueba Reventamos a este, no tenemos arma, no le escogemos esto Lo reventamos, te reventamos, te reventamos, te reventamos Oh, hay un loquillo por allá que me tiró un flechazo Hola brother, porque me tira flecha así de tan lejos Cogemos el arco, es muy importante Y yo creo que ya Cogemos estas flechitas y listo Nice ¿Por qué siempre uso gorra chicos? Porque, vale, por dos cosas Una, porque me gusta, siempre me ha gustado desde joven Y dos, porque ya estoy con poco pelo chicos Si ustedes no quieren ver a un calvo aquí No, más que porque tengo poco pelo chicos Es porque a mi siempre me ha gustado Siempre he sentido que me veo mejor con gorra Así que, por eso me gusta Y vale, obviamente si quiero hacer gameplay Y si quiero hacer stream Quiero verme bien Es la idea, ¿no? No queremos vernos feos chicos Brother Oh My God Eh, tú Bon Vale Vamos a ponernos esta lanza aquí Nos llevamos Esta bombita La tiramos aquí Van a salir un poco de loquillos Reventamos al poco de loquillos A ti También te reventamos Y yo creo que ya no Vale Yo creo que ya ha reventado todo el mundo Ixi pixi Dale Ahora hacemos lo siguiente Ponemos aquí Eh, no Aquí no Este sí Ponemos esto Nos subimos aquí Nos subimos acá Deja de hacer eso brother Por favor, para Cogemos flechitas que están por aquí Que nunca están mal Por acá Vamos a coger Este escudo Porque Va a llegar un momento En que necesitamos hacer muchos parries ¿Y qué pasa? Que Que yo no soy bueno haciendo parry Ok He fallado Vale Me subo aquí Y Ahora sí lo reventamos Vale Pan Y Pan Vale Yo no soy tan bueno haciendo parry Entonces ¿Qué pasa? Entre más escudo tenga Mejor Porque vale Los guardiánes me pueden reventar fácilmente Los escudos Por ser malo haciendo parry ¿Por qué está semidesnudo? ¿Dónde? ¿Ustedes dónde me ven semidesnudo, chicos? Ah, en el juego Ah, en el juego Ok Yo pensé que me estaban viendo semidesnudo en stream Y yo dije ¿Cómo saben? Vale Vale Este más me va Este más se va a poner pesado Y vamos a reventarlo aquí Bien En el juego, chicos ¿Por qué? Porque esta prueba En esta prueba No importa lo chetado que tú estés No importa Todo lo que hayas recorrido en la historia Nos quitan todo Para hacer estas pruebas Todo Nos quitan Todas las armaduras Todas las skins Todos los vestidos que tengamos Armas Todas las habilidades Todos nos los quitan, chicos Así que Es por eso que estamos semidesnudos Se me acabó el arco En el último flechazo ¿Los parry qué son? Vale, los parry en este juego, chicos Es Cuando un enemigo te lanza un ataque Devolvérselo con Con el escudo Básicamente Entonces ¿Qué pasa? Que si no haces bien el parry Te destrozan el escudo Y Y bueno Se Te revienta el jefe enseguida Porque estamos en modo experto Y nos pueden reventar Muy fácil Si es un hinoz esquelético No Oh my god Es vallado Ahora no Pam 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 Ok No Oh madre Aderesantísima Casi que no Después otra vez Cuphead Lo vamos a jugar Cuphead Pero de manera intercalada chicos No a diario Y vamos a ver que hay por aquí en los cofres Tú puedes con todo Gracias González ¿Qué tal con estas flechas ancestrales? Es importantísimo las flechas Las flechas ancestrales chicos Dije fechas Vale Vienen zonas Vale zonas de De mucho calor Vale voy a Llévatelo Kabumba Vale He quedado sin escudo Porque se me quemó el escudo Que tenía puesto Que tonto Es que No puedo estar llevando Cosas de De madera chicos Porque se me queman aquí Dijiste que jugabas Cuphead en Xbox En ningún momento He dicho eso chicos En ningún momento Ok Ahora este de acá Y ahora ese de allá Ahí No Lo fallé Vale No me voy a gastar más flechas de hielo Así que Si no acabamos de hacer una flecha de hielo Vamos a acabarlo con flechas normales Le damos headshot Headshot Y headshot Y nos devolvemos Ah Dije con mando de Xbox Dije con mando de Xbox Chicos Para que no No lo malinterpreten Vale De hecho aquí tengo el mando de la Xbox Aquí Aquí está el mando de la Xbox Y los juegos con mando de Xbox Y ahora estamos jugando con mando Obviamente de Nintendo Switch Eh No Una flecha de este No ¿Cómo no? ¿Cómo acabo de fallar eso? ¿Cómo acabo de fallar eso? Bueno Con un toquecito de la espada Lo tenemos que reventar ¿Por qué muere con un toquecito de la espada? Chicos Porque Es un jefe de fuego Y vale Mueren al 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 tacto Sal de aquí Black Dios Llega a tirar otro golpedazo de eso Y me revienta Ok Perfecto ¿Qué viene por aquí? Vale A este man Vamos a este man Lo vamos a reventar con Un solo golpecito de eso Y ya está Vale Lo 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 tiramos chicos Vale Que no me detecten esos man Allá arriba Por lo menos No por ahora Vale Flechas ancestrales Vamos a ver si nos tumbamos A este primero de aquí Que no nos vean Reventado Vale Y vamos a ver si Reventamos a este Si lo Logramos tumbar Sin que nos vean Que siempre nos ve Era Él Él dijo Soy muy Abel Mira voy a dar un salto Hacia atrás Para que Black No me golpee Pero lo que no pensó Es que allá Detrás de él había lava Chicos Ok Que loquillo Creo que viene Un Talus ¿No? Si viene el Talus Vale En el Talus Vamos a ponernos La espada de hielo Porque para combatir El fuego Chicos Es con hielo No me caigo Dios No me va a mandar A volar Oh my god Vale Eso No estaba planeado Pero bueno Oh No Se va a recuperar Vida Tengo que matarlo Rápido Porque es que En el modo experto Ese es otro problema Chicos Que se recuperan Vida Vale Lo hemos reventado Muy bien Para su casa Cabeza de cocodrilo Hola Brad Pete ¿Qué tal? Vamos a cogernos Estas hadas Que estas hadas Nos van a salvar La vida Chicos Porque cuando Un jefe Venga Nos reviente El hada Nos va a revivir No solo nos revive Sino que Vale Falta una No solo nos revive Sino que nos da Como cinco corazones Así que Eso es Nice Chicos Vale Reventadísimo Vale Vale bien Seguí a jugar Ese Zelda Pero no sé si jugarlo Te lo recomiendo Mucho Oscar Te recomiendo Muchísimo Este juego Mira a mi Muchas veces Me dijeron Juega Zelda Juega Zelda Juega Zelda No lo jugaba No lo jugaba No lo jugaba No lo jugaba Y vale Cuando lo jugué Yo dije Pero porque No había jugado Esto antes ¿Dónde estaba Metido? Dale Acá arriba Vamos a reventar A este man Que está aquí Bien Acá Vamos a usar Vamos a usar Esto Aquí nos los volamos A todos Vale Aquí hay más Fechas ancestrales Según tengo entendido Aquí está Muy bien Y ahora Vale Me voy a poner Otra vez La lanza de fuego Voy a ponerme Hielo con hielo Y me congelo Enseguida Lanza de fuego Para meterle A este Un lanzazo Ahora Eh No Black Dios Que me revienta El cabeza De cocodrilo Oh my god Oh No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chicos Toda la vida Toda la vida que me quitaron Que acaba de suceder Aquí Un descuido Black Y te reventaron A comer Se ha dicho Vale Comemos esto Vamos a coger Estas cositas Que están por aquí Y a este Y a este man Y a este man De arriba Le voy a tirar Una flecha Ancestral Porque este man Tiene mucha vida No quiero perder El tiempo con él Y ya está ¿Crees que pueda jugar El nuevo Zelda Que se estrena en mayo El primer día Chicos El primer día Que se estrene Lo vamos a jugar Enseguida Obvio que sí ¿Cómo me reventaron Estos manes Tú Me hicieron una emboscada No lo hice mal Muy 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 No me lo puedo creer No es cierto Black No es cierto Lo que te está sucediendo Bro Vale Vamos a reventarlo Voy a poner Madre santísima La reventada Que me están pegando Estos manes No tiene sentido Vale Ahora sí Usamos el cetro Este man doble No El cetro No Black Pero Oh Mi madre Ok Dios Que es que No lo he podido hacer Peor Bienvenido Manuel Bienvenido Mimo Vale Nos vamos a enfrentar Ahora A este loquito Que está aquí Vamos a tirarle fuego Chicos Me congeló en el aire Vale Lo reventamos Chicos Bien Hasta ahora Si que es Que es el super mega recontrajuego Pero vale Si me gusta Si me gusta Lo que pasa es que me pierdo mucho en el mapa de Hollow Ness Me pierdo muchísimo en ese mapa Pero Pero lo vamos a seguir jugando a tope Y el juego es bueno El juego es bueno definitivamente Vale Vamos a tope A coger las hadas Mira acá hay una hada Ustedes Si ven como me han salvado la vida las hadas chicos Es que sin ellas ya estuviera muerto Que no Que no ha tenido que suceder Hay que usarla solo por precaución Pero es que me han salvado la vida Es que me la han salvado Bueno Aquí Pon 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 ¡Reventado! Vale, esto es fácil. ¡Reventado! ¡Ojo con el guardián aquel! Que nos puede... Dios, que nos tira el rayo ese y nos revienta. Esto es fácil, esto es un mamey. ¿Qué importa si te gusta Green Grey? Bueno, yo no me sé la canción, chicos, así que mejor me caigo. Vale, ahora sí vamos a tratar de hacer el parry, chicos. Venga. Y ahí está, primer parry. Lo parriamos. Eso es lo que se llama un parry, chicos. Él me lanzó un rayo y se lo hemos devuelto. A este lo vamos a reventar, normal. Y a este de acá también le vamos a hacer parry. Parriado. Y reventado, chicos. Nos vamos. ¿Ustedes creen que la película de Mario será exitosa? Yo sí lo creo, la verdad que sí lo creo. Yo soy nintendero. Era el nintendero, González. Yo sí creo, la verdad. Yo sí creo que va a ser un éxito, chicos. Y voy a verla el día del estreno, sin duda. Mira, aquí vamos a usar el cetro este para salir volando. ¡No! ¡Oh, Dios! Dios, esto no me lo esperaba. Dios, es que hay que reventarlo con la flecha ancestral, chicos. Es que esto era lo que pensaba hacer desde un inicio, pero... Me fui volando hacia donde él y no... Y no llegué. Me detectó desde muy lejos. No alcancé a tirar más fuego para poder elevarme y me reventó. Ustedes van a ver la película de Mario, chicos. Cuéntenme ahí en el chat. Si la van a ver a cine. O van a esperar a que salga por ahí en algún lado. ¡Oh, Dios! Easy peasy. ¡Boom! El otro día vi el gato con botas. Me han dicho que es muy buena y yo no alcancé a verla en cine, chicos. ¡Brother! ¿Por qué no me ves? Reventado también. Vale, muy bien. Vale, chicos. Ya viene... Creo que ya viene el último nivel. Aquí me voy a poner el cetro de hielo. ¿Dónde está? Van a ver por qué voy a usar el cetro. Porque hay una cantidad de bokoblin aquí. Hay que congelarlos a todo. Y reventados toditos. Vale, ahora... Fallé la primera flecha y la otra flecha era para derrotar a aquel guardián que está allá arriba, chicos. Ahora me va a costar matar a ese guardián. Pero no importa. Vamos a hacerlo un poquito más interesante. Ah, ok. Vale, ahora me toca subir allá. Y vale, pelearle a mano limpia, chicos. Porque me ha acabado la flecha ancestral que me quedaba. Entonces, mira. Vamos a usar un arma a la que más potencia tenga esta. De flecha. Vamos a ponernos una flecha normal. Y ahora sí, a pelear contra él. ¿Quién dijo miedo? ¡No! Oh, my God. ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Qué acaba de pasar ahí? Ok. Fallé la flecha y aparte... Vale, se me presionó... Un botón que no se me tenía que presionar. Ahora sí, a reventarlo. Pao, 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 pao. Y ahora sí, reventado, chicos. Ya puede hacer lo que quiera. Bueno, chicos. Yo creo que ya con esto hemos terminado. Lo hemos logrado. Hemos logrado aumentar la espada a su máximo nivel. Fase final, chicos. Del santuario de la espada. En modo experto. Aquel que supera los retos de este santuario es digno de blandir la hoja legendaria en toda su plenitud. Vamos a sacar la espada maestra en su máximo esplendor. ¡Ca... Que no creo que me demore tanto tampoco. O bueno, no sé. No sé, la verdad. Porque cuando lo jugué en modo normal me demoré un poco. Así que... No sé en modo experto que tanto me pueda demorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!